Usted está viendo cómo quedó el vestuario visitante y ya va a intentar comprender qué ocurrió en la paternal que empezaba a vivir este clásico moderno con los hinchas del bicho, exhibiendo una bandera de Fluminense muy amigo de Vélez. Salen los equipos a la cancha y canción específica para el rival de turno, que se está jugando una parada bravísima, buscando mantener la categoría. De todos los equipos que están peleando el descenso, ¿quién quiere que se vaya a la Vélez, hinchas argentinos? Vélez. Vélez. Vélez, Vélez. Y Vélez, por supuesto. Vélez. Vélez. Vélez, sí. Y enseguida... Vélez, 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 Vélez. Vélez, Vélez. Ex-argentinos, Elías Gómez aplaudido y Breguen Romero. A Gravia Romero lo putié y lo dejé de seguir cuando nos gritó el gol en la cara. El traidor quedó grabado. Vélez, Vélez, Vélez Romero. A pesar de haber logrado un ascenso, el hincha no le gustó su actitud. Fútbol, de repente observamos un teledirigido del balón, dan el palo del arco defendido por la Anzilota, que volvió a ser titular después de más de tres meses. Cosi lo jara desde el arranque, 10 minutos. Centro de Romero, Santi Castro, peina y se riquita de palo. Mejor el Fortín, pero reacciona el local con Alan Rodríguez, que zafa de la marca de Jara. Se mete solito en el área. Centro para Gundú y es increíble cómo no se mete justito. Valentín Gómez alcanza a desviar ese balón. Y esto seguía 0 a 0. El Gallego le empieza a picar la cabeza porque Argentino se empezaba a hacer mejor. Corre en el segundo palo. Se desprende el albán de la marca de Gómez y la pelota que atraviesa todo el arco del pie del Autaro Garzón. No lo podía creer el ex Racing, tampoco Guede. Y atención, 25 minutos. Torren parece darle un topetazo a Romero. La jugada sigue con Santi Castro, que no puede sacar el remate. Y Pablo Echavarría vuelve atrás. Retrotrae la jugada y sanciona el tiro libre. Algo que protestó Guede ya que consideraba que hubo ley de ventaja. Un tiro libre para un zurdo, Elías Gómez. Pero Claudio Aquino engañó absolutamente todos y hace esto. Golazo de Vélez, que llevaba dos años y medio sin convertir de tiro libre. Pero bueno, sus últimos tres goles en los últimos tres partidos fueron por esa vía y Aquino el que los vino. Creo que ellos pensaron que íbamos a tirar al centro, pero bueno, patié y por suerte por otro. Una vez más, precioso tiro libre. Hasta parece fácil. El abrazo con el gallego que respiraba, pero sube la temperatura en la paternal. Al igual que el partido anterior, comienzan los reproches, no solo para el entrenador. Y Guede volvió a repetir. La gente soberana se expresa como o se quiere expresar. Y así manifestó su descontento. Guede tiene contrato hasta 2027. Hay que dejarlo trabajar. Queremos resultados, estábamos dentro de todo, ahora quedamos fuera de todo. Que pague el club la diferencia y se vaya. Si no, nos vamos nosotros a la vez. Hay que tener paciencia, aparte indemnizarlo al pibe este, va a salir una banda de plata. ¿Se acuerdan del buen señor que siempre aparece en la platea del bicho? Esta vez no va a ser la excepción. El de seguridad muy cordial no sabe cómo detenerlo. Y no, es imposible pararlo, amigos. A Anticastro protestó un manotazo de Galván. Dejó seguir Echavarría, quien se lo empieza a notar nervioso. Aquí le da un empujoncito al delantero de Vélez. Impone su autoridad con el dedito. Mientras, el buen señor seguía pidiendo la cabeza de su DT. Y así terminaba el primer tiempo. Por suerte, los bomberos abrieron la manguera para enfriar tanta calentura. Y observan estas hermosas imágenes. Lo bañaron completos a los abuelos que disfrutaban. Fiesta en las tribunas. Y no, nuestra amiga Pati. También empaparon, aunque los bomberos no pudieron mojarle el pucho. Un minuto de complemento, Váveres. Y primera polémica del encuentro centro de Joaquín García. Viste lo que salta a mano. Cobra Echavarría, pero García le dice a Esperal. Valentín Gómez, Anticáceres. Todos intentan decirle al árbitro que fue adentro. ¿Qué explicó Echavarría? Que primero salta adentro y que la pelota le pega afuera. Yo lo que le reclamaba al árbitro era que me pegó primero en el pecho. Y me sale para la mano. Es mano clarísima. Ahora bien, ¿adentro o afuera? Tiene la tecnología que nunca se equivoca. Y los que lo manejan es muy raro. Nazaré Noraza en el bar determinó que fue afuera. ¿Qué dice el hombre que salió del Fortín? Para mí está más afuera. Es muy fina. Es muy fina. Pero para vos está más afuera. Está un poco más afuera, sí. Si vos decís que en la línea. Sí, sí. Si es en la línea, es penal. Es penal. Pero no, para mí, para mí la veo afuera. No dio el brazo a torcer. Aquí reclama el bicho penal de Valentín Gómez sobre Gundú. No parece. Sacá, lo pedía el gallego que observaba como Vélez. Defendía muy atrás, afuera Santi Cáceres que seguía protestando. Y Castro, que demanda heredia para jugar con tres delanteros. Y también afuera Quino, que estaba haciendo un gran partido. ¿Saliste por algo? No, no. Estaba un poco cansado y creo que se va a vivir un poco de eso. Y nada, salí por eso. El bicho solo con dos defensores, Torreni y Villalba. Y el cangrejo Cabrero y Montiel por las bandas. Y la realidad es que Vélez estaba más cerca del segundo que el bicho del empate. Se equivoca, Torreni, Piscini, Bou. Dos contra uno, pero el pase de Walter queda largo. El gallego aplaude para que no se duerma. Treinta y tres minutos, la gente enojada, pelotazo de Villalba. Se eleva Gundú y ha guardado, empata el bicho. En un momento más que difícil, así lo gritan en la platea. Estaban justo cantando jugadores a la concha y ahí vino el gol. No venimos ganando, es una racha complicada. Somos los primeros que nos hacemos cargo, queremos revertir todo esto. El santafesino de metro noventa, el goleador del campeonato que le gana a dos hombres de Vélez y a Neti Gómez. Tenés nueve goles y ninguno de penal, es mérito doble. Sí, el otro día me decían mis amigos, me dicen, no tenés ninguno de penal. A este se le salen los ojos para afuera de la moción. El mejor momento del bicho en el partido y el peor del fortín. Observen lo que va a hacer Lautaro Garzón que quiere apurarse para sacar. Y le ofrece este regalito a Gundú. Vélez muy nervioso. Después Florentin neutraliza el peligro con una buena marca. Mendes llama a Prestiani que volvió a ser convocada. ¿Por qué no estuviste en estos últimos partidos? No sé, de tema técnico, táctico, no, yo no tengo idea. Ocho más, diría Riverito, y se viene otra polémica más. La jugada que terminó de convertir un partido de fútbol en un escándalo más. Prestiani le gana la posición a Cabrera que se va, rearrastra el balón con la mano y entonces... Echavarría deja seguir. Estalla el banco visitante y todo Vélez pide penal. Prestiani se vuelve loco y el VAR. Se le cortó la luz me parece porque la verdad que nunca llaman cuando juega Vélez, nos revisan. ¿Para qué ponen un VAR si no lo van a usar? Otra vez a Arasa Nevar. Y Arasa entendió que la mano no fue importante y ni siquiera lo llamó a Echavarría. Prestiani y un claro gesto de acá nos están robando. ¿Te llegó a decir algo del árbitro de Echavarría cuando le reclamaste? Sí, nos insultaba a todos que éramos unos irrespetuosos, unos pendejos maleducados. Nos decía, te decía, cierre en el orto pendejo, te decía a Valentín Gómez. También se lo dijo que le importaba un huevo lo que nos jugamos y así fue, le importó nada. ¿Sí te dijo que le importaba un huevo lo que jugaba? A un compañero, no voy a decir nombre, pero le dijo a un compañero. ¿Te da impotencia la manera en cual se dirigió a los más jóvenes? Y si antes el árbitro parecía nervioso, ahora las imágenes hablan por sí solas. Escareo violento con el gallego que no se inmute y lo mira fijo y el partido se va a calentar aún más. Lo van a buscar a Prestiani que se la va a agarrar con Jonathan Albán que ya había sido reemplazado y Prestiani lo mira, hace una mueca y le dice sospecho frío. Lo vuelve a mirar y no soy un pecho frío y le recuerda el penal que malogró en el último minuto para Racing ante River que le hubiera dado un título a la academia y de nuevo por si quedaba alguna duda. De esta manera termina el partido, un árbitro desencajado que amonesta violentamente a Cáceres y a partir de ahora esto parece un bol de rugby pero no hay pelota ovalada. Escándalo en la paternal, la gente de seguridad que protege a Echavarría. No hubo ningún informado por el árbitro. Guede y este buen gesto tratando de tranquilizar al gallego. No hablé nada con el árbitro, fui a sacar a mis jugadores porque tenemos que jugar un partido más todavía. Al árbitro le van a tirar un toallón, ahí, Adrián González intenta hablar pero... Andá a tu casa, le dice a Cáceres el árbitro que venía de tener un entredicho con el gallego y suba el San Lorenzo Boca. Vos nos tenés que educar, el reclamo de Janet. Recién fui al vestuario del árbitro a hablar con él y está muy prepotente, haciéndose el malo, gritoneando. Nos perjudican claramente y es momento de hablar y no quedarse callado. Cada uno sacará sus conclusiones, muchachos. Yo la verdad no tengo muchas más ganas de hablar. Perdónenme, que tengan buenas tardes. Nos vemos. El gallego sufrió una crisis nerviosa y ocurrió esto en el vestuario visitante. A la salida más incidentes, Echavarría se queda mirando y el entrenador de arquero de Vélez, Agustín Paz... Le dejaba este mensaje al árbitro. Así se retiró el gallego de la paternal en un gol y no con el micro del plantel. Sábado más que tenso para Vélez, con elecciones de por medio y antes de la final con Colón. ¿Se va a salvar Vélez? Sí, nos vamos a salvar si no nos sigues cagando.